hola amigos como están estamos haciendo este pequeño vídeo iniciando también un espacio para poder hablar compartir juntos y encontrarnos en el grupo misión vida 2.0 así que si estás en facebook y tienes amigos a los cuales puedes invitar hacerlo te invitamos a que puedas proceder diciéndoles que inviten a sus amigos con el nombre de misión vida 2.0 así podemos hablar sobre estas temáticas que tienen que ver con la responsabilidad digital de las redes sociales gracias por la buena onda los queremos a todos les mostramos un poquito el estudio cómo se ve adentro mi compañero marce hasta la cabina voy a mostrar jorge allá saluden bueno gracias por todo nos seguimos viendo en el grupo un abrazo a todos chau